Música Faltándome tú, mi vida es en tristeza Las estrellas se alugurían, el cielo se oscurece Faltándome tú, mi alma no se anima El camino que te trunco, faltándome tú Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí Y sientes el vacío tan inmenso faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú No puedo más vivir así Gracias.